El resto de mi vida, de Antonio Carlos Santos Cuando en la delicadeza de aquella mañana desperté con la espuma de tu mar, sentí en la piel el grito de las gaviotas y tu hambre voraz de volar en el vértice de los álamos a través de las ventanas del cuerpo. Sentí el planto de las retamas en el rocío desnudo de tu boca, el humus encendido de perfume donde cantan los tilos y la niebla desnuda. Tuve en ti el mástil, los escombros de mi puerto y tu cuerpo sembró en mí palomares de deseos, donde la palabra amor sonrió en los brazos de las frutas. Amé la sed de tus sueños en escarlata y ceniza, el mosto de tu piel descifrada y toda la mudez penetrante de las paredes de tus ojos, como dos jacintos suspensos en tus pequeños labios de agua. Por ti los lugares de la luna volvieron de nuevo y en tu cuerpo se quedó quieto el resto de mi vida y la noche que vendrá.